La información que pasa por ECO está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros. Facebook.com barra ECOMEDIOS1220 Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que los... Buen día, Grupo. ...nunca terminen. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más dos números gratis. Uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo. Pechín. Ingeniería y construcción. Cada misión cumplida es un nuevo comienzo. Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu cero kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un Fiat. Una ayuda. En Banco Macro, queremos estar con vos. Proyectemos, construyamos y progresemos juntos. Macro. Tu banco cerca. Siempre. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed, te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. En septiembre, mirá todos los programas gratis que podés disfrutar en la ciudad. Ciudad Emergente. Conectados BA. Festival de Reggae. Bienal Arte Joven. Estrellas en Calle Corrientes. Expo Colectividades. Música en el Rosedal. Minicentro. Feria de Mataderos. Reserva Ecológica. Y muchos eventos más. Entérate más entrando en buenosaires.gov.ar Barra Disfrutemos BA. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Guachiquetere. Sumate a Baco Club. Club privado de vinos. Y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos. Partidas limitadas. Creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.bacoclub.com.ar ¿Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro? A los dos minutos de empezar la serie. Vos sabés que eso también está bueno. Estar bien es lo primero. Galeno. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Un desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1.200 productos. Arcor, alimentando momentos mágicos. Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Qué bien la hiciste. Doble parrilla arriba y abajo. Y con dos chimeneas. El mejor tiraje. Frigobar anexado. Matrimonio, ¿cómo viene? Más enamorados que nunca. No, pues yo te hablo del chor y el amor, sí. Ese es el matrimonio. Con los préstamos personales Uva del Ciudad, tenés hasta un millón de pesos para hacerla bien. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. La oferta corresponde a la cartera de consumo, sujeto a la acción crediticia. Consulta detalles del producto en bancocidad.com.ar En McDonald's, los lunes son de repaso para el parcial en grupo y de un imperdible triple bacon. Los martes son de salida en familia y del nuevo cheddar barbecue. Y los viernes son de reencuentro con tu mejor amiga disfrutando del Big Mac. De lunes a domingo, hay un Mac Combo del Día para vos a solo 99 pesos. Todos con papa y gaseosa medianas. Viví momentos que cuestan poco en McDonald's. Promoción válida del 7 de agosto hasta el 1 de octubre de 2017 en todos los locales McDonald's de la República Argentina, excepto locales de aeropuerto. Cada Mac Combo del Día incluye papas y gaseosa mediana por 99 pesos cada uno. No combinable, inacumulable con otros descuentos o promociones. Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real, para que la sigas remando aunque te hayan clavado 5 vistos seguidos. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más dos números gratis, uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar No, no eches las pelotas. No te invitamos nosotros. No, no hay sin invitar. Yo también te di cuenta de un cajero. También te invitamos, Fernando. ¡Mamma mia! volvió la alegría volvió a Willy Nermi caray 5 kilos menos de Willy Nermi pero 5 kilos mejor miren esa carita no vengas rubio no traigas jamones no estaba borrada vino Willy caray Silvia seguimos ludeando por todos los lugares que mandás fotos los lunes presentes Maglione seguí reservando el alvear perdón, perdón, yo hablé un jueves si señor, que lujo una a la una y pico de la mañana seguí borrado como toda la vida que triste que lamentable uno lo hubiese esperado a una persona con su esencia si vos es que yo el otro día te cuento el otro día volviendo a casa ya tenemos el otro día volviendo a casa pasé por los bosques de Palermo cerca de Jeva ahí enfrente a Jeva pelito mojado no tiene boca pelado pero yo iba para tomar la Panamericana como le quedan los tacos mucho pelo mucho pelo mucho pelo en la boca hoy volvemos a las comidas de polémica si vamos al alvear si señor si si que alvear que alvear la gente está imagrecerando cuantos alveares tenemos varios varios no pero el nuestro cual es el único el único el alvear podría ser el alvear icon también por ejemplo una buena razón puede ser el alvear art por ejemplo o el alvear ar o puede ser puede ser la orangería el mítico puede ser el alvear este es el alvear de magliones puede ser el alvear de magliones como se llama banderines de todos los colores no no pero para mi es de magliones porque vos lo ves como se mueve ahí adentro si bueno si magliones si tiene el alvear y tiene damblés que bueno de joder que no se haga el pobre le mando un saludo a Gustavito Cano que ayer comimos con los chicos al mediodía muy bien en damblés para el único oyente que tenemos cumple Baldo Gazzaniga años feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños gracias Marto para hacerme acordar no Marto estás muy preocupado de las futuras misiones si si cuando dicen vamos a misionar empiezan a transpirar si empieza a transpirar Marto Martuk 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 hay unas cuantas teorías al respecto hay un grave problema cuando uno participa de varios grupos en Whatsapp suele meter mal el dedito si nos ha pasado y el señor Martincho metió mal el dedito bueno menos mal que no dijo ninguna pavada sobre nosotros no bueno no 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 hay problema no hay problema no hay problema bueno Maiter Oso soy el protagonista no el señor no pero empezá vos dale empezá vos bueno hoy se inauguró la Oil and Gas Mese Frankfurt siempre organiza eso te quería decir al estilo Mese Frankfurt estás entrando Alemania dos en punto de la tarde que era cuando se abría la feria tardé medio minuto en acreditarme porque ya me había preacreditado por la web todo colocado todo funcionando todos contentos es increíble ¿no viste un pide con un clavo? ¿no viste clavando algo? nada no nada pero esperá hablé con la gente del stand porque más allá de lo que es la feria quería preguntar cómo había sido el tema del armado porque viste cuando estas ferias es una feria muy buena son 35 mil metros cuadrados ayer hablamos con el el director de relaciones institucionales del IAPG es mucho son 300 stands ¿sabes cuándo tenían que terminar? ayer a las 6 de la tarde o sea ayer a las 6 de la tarde tenía que estar todo armado todo 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 y no había excusas a las 6 se acababa estaba en el contrato que vos firmabas y no había otra este muy sobria la feria muy sobria ¿dónde es? en la rural o sea todos estábamos acostumbrados a los grandes stands sobre todo de las operadoras hay stands grandes pero no enormes como antes y se significa aumentado en el metro cuadrado significa que aumentó en el metro cuadrado y significa que el petróleo a 50 dólares el WTI ya no genera tantos recursos ya no te genera tantos recursos como antes mucho chino dando vuelta mucho chino dando vuelta ¿qué hace que suba mercados ahí? la parte la parte hay una parte que es entrando a la derecha es el pabellón 1 para los que vayan hay toda una fila de empresas chinas ofreciendo lo que quieras todo vinculado con la industria del petróleo todos buscando representantes así que si hay gente acá los que nos escuchan que buscan representar partes para oil and gas y sobre todo de China vayan porque están todos ahí ya te notaste no, no es mi negocio mi negocio es otra cosa ¿vas a escribirme algo esto mañana? sí, obvio te lo prometí columnista del decreto obvio pero igual tiene otra noticia sí que estalló ayer en la noche no, no vos lo hiciste estallar yo no hice nada fuiste vos fuiste vos dale le decimos un rato che, hoy acá en informe puso Wendy que finalmente se va a vender el 51 de Prisma sí lo decidió la comisión de defensa en la competencia tiene que desprenderse ya hay opciones ya hay visa internacional abrió su propia oficina en Argentina digamos que está incluso te diría que ya se habló con un par de bancos para la venta sí pero ¿qué será de esa visa de esa prisma vendida sin esos 14 bancos dueños? es una cosa ¿perderá preeminencia? ¿no la perderá? ¿ganará terreno más cercano? es muy posible porque ahora los bancos no la dejaban entrar yo sé que tiene un primer problema yo estaba en el Citibank para pagar no tenés no podés ir ni a rapid pago ni a prado fácil no, no, no tenés que ir al banco y ir a la maquinita y meter los billetitos de a uno dije bueno al cambiar a Santander Río esto va a mejorar no tenés que seguir yendo a la maquinita para meter el billetito digo ¿cómo le costó al Santander? ¿qué problema? ¿qué cantidad de problemas? les cuento ¿qué cantidad de problemas tiene el Santander para absorber al Citibank? sí muchos problemas pero no es fácil el Cielo está pesando todo eso les cuento algo Suecia, Finlandia y Rusia casi no te aceptan a American Express ¿no? ¿American Express no? no Bolivia tampoco ¿Vos querés pagar? American Express ¿va a seguir mucho tiempo acá en la Argentina? no sé yo qué sé diga ¿tenías algo para decirlo? no, no, no Santander te la sigue tirando por la cabeza en American Express sí, sí, sí claro American Express para mí el mercado seguramente va a cambiar no se sabe qué nuevos participantes pueda haber pero con en la nueva aparición de la Fintech hay que ver cuánto le queda de vida a la tarjeta de crédito tradicional y común guarda es cierto que hoy hoy es duro pero por ahí en dos o tres años la ecuación del mercado va a ser otra nosotros que somos tipos que nos gusta el servicio el servicio que tenga American Express no tenga ninguna otra tarjeta y no te hablo de financiar no te hablo de pagar no te hablo de comprar te hablo del servicio que vos recibís como tarjeta viente bueno te cuento una que me pasó a mí con Visa vos estabas afuera pero me afanaron la billetera me la punguearon me la punguearon me la punguearon o sea, vergonzoso lo mío ¿no? lo primero que hago llamo a Visa y para denunciar el robo ¿sabés la persona que me atendió lo que me dice? señor, antes que nada ¿usted se encuentra bien? sí, eso lo aprendieron en American Express lo aprendieron en American Express lo aprendieron en American Express digo, sí, sí, estoy bien bueno, quédese tranquilo en 48 horas usted va a tener la tarjeta donde quiera donde quiera y lo importante es que usted esté bien lo demás se arregla te voy a contar una anécdota si me permite respecto a eso yo desmayado desmayado no podía creer año 96, 97 estaba en Europa en Italia estaba disfrazado de turista cosa que hoy ya no hago por suerte aparte odio a los turistas paso por el coliseo me rodean un grupo de chiquitos cíngaros no me tocan pero dan vuelta alrededor mío haciendo ruido haciendo ruido yo me empecé a preocupar y como si hubiera un sirvido viste para perro un sirvato para perro alguien dio una orden y desapareció me tocó la riñonera estaba completa me tocó la cámara estaba me tocó atrás la plata que tenía suelta estaba no pudieron hacerlo sigo caminando con Diana voy a entrar a un negocio a comprar una remera Santi abro la riñonera y no tenía la billetera mañana fueron la billetera con toda la tarjeta de crédito con mil dólares que en esa época no había euros que tenía encima entonces me voy a esta Plaza España Piazza España y el monumento de Vittorio Manuel está en una delegación de carabinieri que en el subsuelo tenían en esa época seis teléfonos uno para cada tarjeta entonces yo me avisa y a través de mi secretaria acá en Buenos Aires trato de agenciarme porque yo seguía de viaje donde me llegaban la visa me dijeron no sé digan más o menos donde va a estar en 20 días vemos que hacemos esa fue la respuesta de visa hace 20 años todos me dieron una respuesta parecida cuando hablo con American Express me dice señor acérquese tenía una oficina en esa época en Piazza España que ahora no están más voy a Piazza España saco un número entro llevo la denuncia policial a la chica espero un rato veo que no me da bola digo señorina ¿qué cosa sucesa? espétenme al timino me dice que le hago la tarjeta me dice una tarjeta normalmente me la di hace 20 años eso es American Express eso es American Express ahora todos muchos la copian vos fijate que la respuesta esa se la dieron a un amigo mío hace 6, 7 años cuando lo robaron y lo primero que le preguntaron si estaba bien o estaba mal y después hablando de servicio tengo algunas perlitas de los hoteles que después les cuento acá Willy Cohen está mentándolo a Quiarutín al aire si, si me están contando también por la primicia del stop de subsidios a la producción de petróleo y fuera de Vaca Muerta contalo había una el lío que hay en esa tarde mira tengo que calentar la voz estamos con el gallo que vamos a hacerle pero por lo menos puedo respirar mejor el día viernes a las 7 de la tarde el ministro de Energía y Minería firmó una resolución una decisión en donde le comento a las 7 empresas extractoras petroleras grandes de la República Argentina que se acababa el acuerdo que fijaba un escalón un precio para el crudo Boca de Pozo puedo explicar una cosa si vos fuiste el que sacaste yo no saqué la noticia la sacaste vos el tema es así había un convenio entre las operadoras y el gobierno en donde estaba basado el precio en el crudo Brent no el WTI el crudo Brent aclará para mi vieja que es el Brent el precio es el precio va a ser el que se mire el que dice el petróleo el Brent es el petróleo que se obtiene en el Mar del Norte y el WTI es el que se obtiene en Texas porque los petróleos no son iguales en todas partes del mundo son diferentes me imagino que no exactamente hay distintos colores densidades ese ese convenio que había entre el gobierno y las operadoras era siempre y cuando el Brent no baje de los 58 dólares el barril que era una especie de subsidio si obvio pero mientras mientras el Brent estuviese por encima de 58 se subsidiaba el petróleo al precio que estuviera acá al precio que estuviera acá que pasa pasaron unos cuantos días unos cuantos meses y el Brent quedó por debajo de los 58 entonces intespectivamente el gobierno sin avisar a nadie el viernes manda una carta a las 7 principales operadoras de combustibles de la República Argentina diciéndoles que a partir del primero de octubre se acaba el barril criollo seguí nada seguí vos si vos que sabes no no pero vos no bueno entonces claro cuál era la norma el primero de octubre cesa eso con lo cual las petroleras y las refinerías van a tener que negociar entre ellos el valor con que las refinerías van a comprar el petróleo y va a haber una cierta libertad cierta porque el estado va a tener la potesta para poder importar crudo como para que no haya desniveles muy grandes ahora la gente esperaba algo totalmente distinto estaba programado algo distinto le han cambiado a todos la ecuación porque la disputa por el precio puede llegar a ser muy interesante la otra es que inmediatamente el rumor del mercado fue si esto se hizo con el petróleo en poco tiempo se hace con el gas y también lo que se dijo fue la refinería dijeron si a mí me van a aumentar el precio del crudo y no me van a dar un subsidio un precio subsidiado yo lo transmito a nafta con lo cual los genios hicieron cálculos y dijeron si lo portamos bien el aumento de la nafta es 10% y si no es 12% en promedio pero ¿cuál era el rumor hoy en Oigan Gas? Fernando Meitra el rumor es de hecho prácticamente está confirmado en este momento está hablando Aranguren inaugurando la Oigan Gas que en principio hasta después de octubre el precio de las naftas no va a aumentar puertas adentro del gobierno dicen que hasta fin de año no van a aumentar por lo menos después de la selección por lo menos claro pero vos tenés que analizar esto en cuanto a lo que pasa al circuito de la industria quienes son los que ganan y quienes son los que pierden con esto quienes son los que ganan primero todos los traders tus amigos de Trafigura no mis amigos son otros amigos yo no coloco a ninguno yo te conoce siete me pasa cuarenta y dos meses mis amigos Trafigura Gambor yo te hago una pregunta porque no entiendo absolutamente nada de esto entonces los traders quienes son son tipos que compran y venden como traders exactamente Trafigura en el caso particular son los que están instalando las estaciones de servicio Puma en la República Argentina que apuntan a ciento cincuenta nada más ese tema ha aclarado ¿está? bueno ¿quiénes siguen ganando? los Shell que importan nafta los Exxon que importan nafta los Pan American Energy que importan nafta ¿y quién es el gran perdedor de esta movida? YPF claro YPF es el gran perdedor ¿por qué? porque al verse imposibilitado de financiar su déficit con el aumento del combustible la única que le queda es número uno endeudarse que ya más no se puede endeudar y no es el espíritu de Miguel Ángel Gutiérrez no lo es o empezar a alargar activos ¡ay! justo cuando hay un montón de amigos queriendo comprar entre ellos los chinos no no hay amigos del poder que están comprando era impresionante hoy un stand que están fusionando ustedes me están diciendo que esto vuelve a repetirse en la historia argentina pero con otro formato con otro formato los formatos son lo importante yo lo único que te puedo decir te voy a hacer una pregunta y después sigan ustedes hablando de lo que quieran ¿cuál era el stand de toda la oil and gas que hoy parecía que había sido invadido por la corriente clasista y combativa no digo nada más el de Pampa era impresionante la cantidad todos iban a saludar a todos los de Pampa todos ese Marcelo Mindy exactamente obviamente exactamente exactamente estaban todos ahí todos pero lo de las otras empresas estaban ahí y querían buscar la búsqueda pobre María Julia se murió se murió estando presa y cambiándose los bollos de todo el mundo fíjate que lo de C5N no es una casualidad esta noticia de que el grupo Terranoa podría llegar a sumarse ahí dice que no es un formato alguien en Brasil que yo estaba justo al lado mío habló con con gente de C5N con de Sousa y le dijo que no pero bueno en realidad los que hablan Cristóbal te dicen que este porque hay otra diferencia el gran problema en este momento es ámbito financiero porque no entraría en el paquete no lo quiere nadie fueron como 8 o 10 que lo vieron las radios son salvables económicamente el C5N también habría pero están juntando puntas están juntando puntas pero a ver esto es natural en Argentina en Argentina cada vez que cae un ciclo político y se inicia un ciclo político cambian las élites favorecidas económicamente de pronto son unos grupos de pronto son otros grupos pero hay que tomarlo como parte de un ciclo natural algunos permanecen un enequeán tenés un un grupo huerte que un perecompan que cruza techi los pulgueroni que cruzan transversalmente todos estos procesos pero hay algunos que caen otros que caen son distintas formas de trabajar pero vos por ejemplo vos no podés decir que un gobierno favoreció o no favoreció a IRSA ¿por qué? porque el devenir de IRSA es de crecimiento constante no es que con un gobierno se derrumbó con el otro creció le cambió cambió de dueño vino otro socio internacional no lo mismo en cierto sentido cuando con el tema de Cresud digo hay grupos que son más estables en su crecimiento lineales otros se quedan estables pero hay algunos grupos que cambian tenés esa caída el grupo ROM cayó en los décadas del 90 y te aparece un Lázaro Valls en otro segmento diferente Cristóbal López era un tapado de pronto fue una de las piezas máximas te hago una pregunta que nace desde el fondo de mi espíritu empresario ¿son empresarios esos tipos? mira Mindlin sí no, no, no estoy hablando de los que nombró y ahí te lo discuto Eduardo Marcelo Mindlin no es un empresario es un inversor es inteligentísimo es un genio inversor gestidona y no se enamora y no se enamora cuando llegue el momento de una inversión madura se va a desprender porque en ese sentido él tuvo ¿cuál fue la pelea entre comillas entre Eduardo Elst y Marcelo Mindlin? que Eduardo Elst Marcelo Mindlin dijo escuchame estamos en la devaluación va a haber un montón de personas para comprar comprémosla y Marcelo Eduardo Elst dijo no queremos no en el negocio inmobiliario y crezcamos no es que se pelearon ellos a muerte sino que diferenciaron la estrategia del grupo que tenía en ese momento que era Dolphin el único y se dividieron uno siguió con su devenir y volvió a ese grupo irse y tuvo momentos que intentó hacer una empresa de tal cosa de internet y después fracasó pero siempre dentro del mismo nucho inmobiliario grande y el grupo Cresud ha crecido muchísimo a nivel latinoamericano mientras que Marcelo Mindlin decidió empezar desde muy bajito a conformar un pulpo y es un pulpo energético muy grande que hoy Claudio publicó la reestructuración cuando lo lees y empezás a contar costillas decís wow yo no descarto que en un término no mayor de 5 años Marcelo Mindlin venda todo ¿por qué? porque es una persona que le gusta ver buscar encontrar y avanzar en otro nicho cuando él huela a otro nicho va a meterse sin ningún problema por eso te digo ese tipo para mí es un emprendedor es un entrepreneur es un empresario más allá de la definición técnica de inversor lo que pregunto es Cristóbal López Lázaro Valle todos esos tipos eran empresarios o son delincuentes es una cosa tenés que tener una mentalidad para mantener no son roca indiscutiblemente no lo son ni lo van a hacer ni a los talones pero digo son el imperio el imperio que creo Cristóbal López es este respetable es distinto el problema que tiene es que cuando empezás a contar todas las deudas fiscales que tiene el rumor de las redes sociales de este fin de semana era que la oferta que había hecho Cristóbal López era 9000 millones de mangos cash a la AFIP para terminar el coso evitar la cárcel y despenderse de los medios de comunicación esta había sido la oferta Sotoboche pero en Argentina hay que entender que hay movimientos raros empresarios o sea hay mucho movimiento por sectores que no lo vemos voy a dar un solo caso por ejemplo gastronomía hay un grupo que se llama Pereira Aragón hay gente que no lo conoce no sabe quién es por ahí hablamos del nombre y decimos desarrolladores gastronómicos por ahí alguien que está quién es desarrolladores gastronómicos a ver cuénteme usted ¿Dandy? sí señor Kentucky sí señor nosotros le decimos Kentucky porque somos paquetes pero ellos se denomina Kentucky Ron Juan sí bueno los Dandy los distintos Dandy sí los distintos modelos de Dandy tiene una empresa de sushi Gerrín 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 aparte la americana aparte compró bueno aparece ahora que compró Banchero este Pimpum compró los dos imperios digo es una empresa muy grande la gente no lo tiene conocida como grupo económico gastronómico tiene un perfil muy bajo muy muy importante digo entonces por ello digo hay grupos y hay consolidación de grupos el grupo Pereira Aragón que yo lo vengo siguiendo hace un tiempo porque son de perfil bajísimo es el hijo de Aragón Cabrera exactamente es un abogado es un abogado que ellos se dedican a la compraventa de fondos gastronómicos sí exacto y decidieron armar un fondo ellos y administrarlo y estar en este negocio y se dediquearon muy fuerte a la pizza porque es un negocio de integración vertical y horizontal muy sencillo como el petróleo exactamente y es lo que hicieron ellos por eso compró la americana la rey tienen también la rey también la rey también la rey que está acá cerquita y perdón las cuartetas también compraron y creo que compraron los intocables en algún momento digo ¿qué les quedan? la que les queda ¿sabes cuál es? el cuartito el cuartito que no se vende y ¿sabes cuál es la otra? almacén de pizza bueno almacén de pizza es nueva pero la otra que se llama la nueva pizzería está cerca ahí de la continental la continental que es otro grupo también muy fuerte que está creciendo pero hay que entenderlo digo en la Argentina hay mucho movimiento en el sector de sectores que la gente no lo percibe convengamos el hotelero también hay un montón el hotelero hay grupos muy fuertes Costa Galana los Álvarez Arguelles bueno la presentación que tuviste vos la presentación del grupo Álvarez Arguelles del grupo Costa Galana impresionante ver todos los que administran los distintas marcas los distintos formatos y de esos hay más de un grupo en Argentina si si bueno si vamos a pausa vos tenías algo más y vos vas a contar algo o no si por supuesto tengo un montón de cosas un mes un mes boludeando que maestro perdón si yo junto todo lo que boludean ustedes ecomedios.com AM 1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 personal presenta la primera cadena de whatsapp real para que la sigas remando aunque te hayan clavado 5 vistos seguidos whatsapp por 30 días aunque te quedes sin crédito más 2 números gratis uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos personal internet para que todo suceda más información en personal.com.ar que la sigas remando y otro para que la sigas remando Bien, ¿eh? Pasó rápido. No dijimos nada. No, ni empezamos todavía. Esperá. Después tenemos una noticia, porque esa es la mitad de la noticia. Bueno, contá, dale, contá la otra mitad, dale. Ahora la anguren, está diciendo. Sí, está ahí, está hablando ahora, sí. Que queda el precio congelado de la nafta. Sí, hasta, claro, no, a ver, lo que Clarín puso, ¿lo viste o no? Sí. Clarín acaba de poner... Repite lo que... Sí, el gobierno liberó el precio de la nafta, aún no hay definiciones. Mirá, todos los portales, ¿sabés qué hicieron? Un resumen de los tuits de Claudio de la noche. La verdad es esa. Pero lo que no se dice son dos cosas. Primero, que el gobierno piensa mantener el precio de la nafta hasta fin de año. Y segundo tema, te mando un ristredín. A ver. ¿Sabés quién lo va a reemplazar a Zureda como subsecretario de combustibles? ¿Quién? El señor Marcos Porto, que está a cargo ahora de la subsecretaría. ¿Es que es Enrique Porto? ¿Es el hijo de Enrique Porto? ¿Es el presidente de la Asociación del Petróleo o algo así? Puede ser, estaba en total, estaba en total... Padre. Bueno, eso me lo mandó mañana. Sí, te lo mandó mañana. Se dice que era como número dos del ministerio. Y es tipo muy capaz. Acá nos está diciendo Rubio que... Perdón, acá nos está diciendo Rubio que no nos olvidemos las violetas y que es nieto de Aragón Cabrera. Claro. Nieto, sí, nieto, nieto. Rubio cumplí con mi parte prometida. Bueno, cuente. ¿Qué querés que cuente? Dí, dónde estuviste, curiosidades... Hay un mundo distinto del que era el viejo mundo detrás de la cortina de hierro, ¿no? Bueno, una de mis grandes sorpresas fue Rusia. Yo estuve en Suecia, estuve en Finlandia, estuve en Rusia, estuve en República Checa y en Hungría. Y después terminé mis días en Italia, que ahí fueron mis verdaderas vacaciones. Porque ahí no tenía nada que hacer, descansé de las vacaciones. Sorprendidísimo con Rusia, particularmente con Moscú, ¿no? Primero porque yo tomé un tren de Finlandia, de Helsinki, a San Petersburgo. Sí. Un tren divino, bárbaro, con un wifi impresionante, venía chateando, viendo a mis nietos y todo lo demás en el tren. Cuando pasamos la frontera finlandesa-rusa, el wifi empezó a andar mal. Sí. Empecé a ver alambres de púa y garitas y me dije, ¿dónde entré? No, no, te juro, la frontera es así. Encima, los fineses que estaban en la última estación de Finlandia, que nos hicieron el pasaporte, como se llama, sellaron el pasaporte. Tenía que hacer migración cuando salís y entras de Rusia. Eran muy simpáticos y los rusos que subieron en la otra estación, que nos sellaron el pasaporte ruso, no eran nada simpáticos. No lo queremos parar. Es más, yo me veía en una de las agentes de Sipo en ese momento. Pero... Qué viejoso, la gente es Sipo. No, no, era genial. Han Solo y David McCall. Pero después cuando llegás a San Petersburgo y ves lo que hicieron las familias de los Ares... Han Solo, de la Guerra de la Galaxia. Han Solo, tenés razón. ¿Cómo se llamaba? Napoleón Solo. Napoleón Solo. Napoleón Solo y Ilya Kuriaki. Napoleón Solo, el actor se llamaba David McCallum. Sí, tiene razón, el rubio. Y cuando ves lo que hicieron los Ares, y hay dos anécdotas que son imperdibles, es una. Cuando la Revolución Bolchevique voltea al último de los Ares, lo mata a él, a su familia, a todos sus criados. Sí. La Revolución Bolchevique no tocó nada, ni rompió nada de lo que habían hecho los Ares. Eso fue maravilloso. Fue maravilloso por dos motivos. Primero, porque ellos dijeron que el pueblo tiene que ver lo que habían hecho, porque antes el pueblo no podía verlo. Claro. A tal punto que la Catedral de San Basilio, que está fuera del Kremlin, está fuera del Kremlin, precisamente para que el pueblo pueda ir a esa iglesia que no podía entrar al Kremlin. Había mucho litismo. Y los bolcheviques preservaron todo. Y vos lo ves hoy, está mejor seguramente que cuando era el original, por el cuidado que tiene. Y la otra anécdota, que es también increíble, todo el pueblo ruso está hablando permanentemente de la guerra. ¿Por qué? Porque en la guerra murieron 26 millones de rusos. En su país. Sí. Ellos dicen, contra 110 mil americanos, que murieron fuera de su país. Y lo cierto es que hay un dato que ellos festejan, el gran festejo de ellos es el 9 de mayo. El 9 de mayo de 1945 fue el día que ellos entraron las tropas rusas en Berlín. Porque ellos permiten entrar a los alemanes a Stalingrado, a San Petersburgo hoy. Los rodean, no les permiten la entrada de alimentos ni de pertrechos. Los alemanes terminan comiéndose los perros y los gatos de la ciudad. Y destruyen la ciudad y se van. Y los rusos los persiguen hasta Berlín, donde toman Berlín. Es el principio del fin de la guerra. Todo lo que ves hecho por ellos está hecho basado en la guerra. Y segundo, y tercero, Stalin, que empezó con la construcción de las estaciones de subte. Cada estación de subte es un museo. Es un placer. 9 millones de tipos toman el subte por día. Y fueron construidas para resistir bombardeos. Desde el inicio. Hay dos épocas de construcción. Las de la Segunda Guerra Mundial, que tienen una profundidad de 50 o 60 metros. Te agarra un mareo cuando tomás la escalera mecánica, que está horrible. Y las que hicieron después en la Guerra Fría, que tienen 90 metros de profundidad. O sea, vos entrás a la escalera mecánica y no ves el final abajo. Me agarró un vértigo, tío. Tenía que tomar un dramamine para subir y bajar la escalera. Y Stalin determinó que cada estación de subte sea un museo y tenga un montón de obras de arte para que la gente del pueblo, que la única posibilidad que tiene de ver las obras de arte es cuando va a trabajar y viene de trabajar. Muy bueno. No, no, Rusia a mí me rompió la cabeza. Aparte es moderna, limpia, segura. Moscú de noche, salimos una noche con Diana. La última noche fuimos caminando a la Plaza Roja, estamos a unas 20 cuadras del hotel. Impresionante, impresionante. Tengo que volver, me quedé corto. ¿Para el Mundial? No, vos sabés que... Bueno, una de las cosas que están haciendo es... Estás empezando a ver ahora cartelería en inglés y en cirílico, ¿no? Es el idioma ruso. Y están empezando a tener algunos lugares para empezar a orientar a la gente, dónde van a ser los estadios. Pasé por el estadio donde se jugó la Copa de Confederaciones, en San Petersburgo. Sí. Y ellos calculan que van a tener cerca de un millón y medio de visitantes. Yo no sé si será cierto o no, capaz que hay dos millones, cinco millones, no sé cuánto hubo en el último Mundial de Brasil. Pero yo estuve en el de Brasil, fue un quilombo, así que no quiero pensar lo que puede ser en Rusia, con los rusos viviendo en Moscú y teniendo el Mundial con un millón y pico de turistas. Es una ciudad increíble, pero van a tener que laburar mucho. ¿Te parece que no va a aguantar la ciudad? No, sí, la ciudad va a aguantar. Lo que no va a aguantar es el turista que va a dar el Mundial de Fútbol. Yo era uno de los que tenía pensado ir y ahora, como ya conocí, iré en otro momento. Es demasiado despelote. Y Moscú es una ciudad muy linda como para vivirla, disfrutarla y caminarla. Che, la encuestadora... Ah, te cuento y termino tres ejemplos de servicios. Sí, dale. De hoteles. Yo me había encariñado con un par de medias que eran... Sí, las lavaba todas las noches y me las ponía porque eran comodísimas. Yo tengo siempre el problema de pie y me voy a comprar unos zapatos en España que eran maravillosos. Que los sigo usando el día de hoy. Una de las noches, una de las mañanas me voy a poner las medias y tenía un agujero de tanto uso. Entonces agarréme y la cambié de pierna. Lo que hago en casa, ¿quién te va a surcir una media? La mandé al lavadero del hotel y a la tarde cuando me llegó la ropa nueva estaba surcida la media. Y dos detalles en el Baglioni en Milán. Y después ya me había pasado a un hotel en Nueva York. Le tenía un libro abierto en una página marcada con cualquier cosa, con un papelito cualquiera. Cuando venís a la noche lo encontrás con un marcador del hotel, la misma página. Y la última en el Hassler en Roma, que salgo el sábado, ya me venía la tarde. Hacía calor, ya me puse unos cortos. Era la primera vez que me ponía corto en todo el viaje. Y el portero me dice, señor Inervi, va al Vaticano. Y yo no, no, que sea tranquilo, ya sabía por qué me lo decía, porque al Vaticano no podés entrar con patalones cortos. Servicio, servicio, detalle, detalle. Un toquecito. La encuestadora que estuvo más cerca, que yo lo llamaba Pina Argentina, o algo así, me dijeron hoy a la mañana que le da tres puntos a Burrich. Sí, 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 lo vi en el trabajo. El más chiquitito que le da la menor diferencia es Enrique Zureta Puseiro, que le está dando un poco más de 1% a Esteban Burrich. Y Marcelo Bonnelli en Clarín, y luego Néstor Tenenbaun en Infobae, hicieron trascender una, hablando de una supuesta caída de Cristina de cuatro puntos, luego de la autoentrevista que se hizo en televisión. Y la verdad que no estoy de acuerdo, porque ningún dato nos está mostrando eso. A mí cuando me den el nombre, y cuando me den el nombre, que me den el informe. Cuando me den el informe, lo leo y después te digo si es verdad. O sea, yo, lo que yo tengo de información, que hablo con los que hacen las encuestas, para todos los encuestadores, no están notando esto. Es más, lo que dice es, va a haber sorpresas, sin ninguna duda. Y va a ser posiblemente mayor la diferencia. ¿Por qué? Porque lo que se está notando es que va a haber mucha más gente que va a ir a votar. Pero hoy tenés en la provincia de Buenos Aires, según la encuesta más seria que vos podás tomar, entre 7 y 20% de electorados que no tienen decidido su voto. Me hizo una cantidad interesante. Lo que pasó hoy es, hay que tener cuidado, o sea, el kirchnerismo opera en las calles, el macrismo quiere ganar las calles. Hoy en la isla Maciel lo agarraron a Esteban Bullrich. Le tiraron huevos, le tiraron harina, se tuvo que hacer un auto, le tiraron piedras. Cuando se estaba yendo, no escapándose, pero yéndose, lo siguieron con las motos. ¿Es malo o buena noticia para vos? Es mala para el kirchnerismo. Ah, claro. Es muy mala para el kirchnerismo. Claro. Es muy mala para el kirchnerismo. O sea, hay un porcentaje importante en la provincia de Buenos Aires, más o menos 2.600.000 votos que no son ni kirchneristas ni macristas. Y cuando hablan macristas hablo de también los lilitos y también los radicales puros. Son 2.500.000 votos que están en disputa. Entonces, no es poco. Y estas cosas no le hacen nada bien. Ahora, te digo una cosa. Si yo fuera a Durán Barba, los mandaría todo el día a la isla Maciel. Porque la isla Maciel es reducto. Sí, pero también tenés que... Pero, ¿sabés cuál es el problema? Vos también estás mandando... Vos cuando accionás a múltiples públicos, también estás mostrando tu imagen ante los varones del conurbano. Y los varones del conurbano dicen, estos pibes no pueden caminar en la calle. Entonces, hay una franja del electorado que la animás a seguir haciendo escraches. Y hay otras que piantan el cambio de voto. Yo quisiera ver a los varones del conurbano caminando por la isla Maciel de noche. Quisiera verlo. Vos sos una persona que hablas mal al cohete. Yo veo a todos los intendentes del conurbano bonaerense caminando sin problema a la noche. Puerto Madero, que es donde viven. Pero todos caminan sin ningún tipo de problema. Andá a la isla Maciel de noche. Sí, ya sé. Y no vuelven. Andá a la mañana o a la tarde. A cualquier hora. Pero bueno, hay que tener algunos cuidados. ¿Qué estoy viendo ahí con alguna información que estoy...? El kirchnerismo está planteando esta lección no como macrismo-antimacrismo, Cristina Anticriste, Esteban Bullrich, sino que quieren plantearla Tayana o Gladys González. ¿Quién? Gladys González. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién está planteando esta lección? El kirchnerismo quiere plantear así la elección. ¿Por qué? Porque lo que está tratando de tentar es al voto peronista. Diciéndole, mirá, si vos votás a Maza, si vos votás a Randazzo, vas a terminar dándole la senaduría a esta chica de Gladys González. ¿Y qué ha pasado? Están moviendo la red, el portal de cierto periodista autodespedido, que está poniendo notas, que toman como minería, haciendo minería, en otro portal que publicó 146 notas en contra de Gladys González, muy relacionado con el SOMU de Maturana. Pero lo interesante es que esto en redes sociales está comenzando a crecer despacito, despacito, no sea que en una semana y media el tema de etapa de los diarios sea Gladys González y sus cuitas. Creo que si yo estuviera en la provincia de Buenos Aires diría háganle una cobertura o traten de presentarla contando alguno de estos temas antes de que se centre una batalla en una persona que no tiene que ver, porque acá la batalla es si vos querés que Cristina tenga más poder o no tenga más poder, si vos querés que el gobierno tenga más poder o no tenga más poder. ¿Y usted aquí no tiene nada? No, no, no. ¿Y Brasil? Anduvo en helicóptero, anduvo en helicóptero. ¡Nada, no conozco nada! ¡Brasil! ¡Vamos, cuente, cuente! ¡Mamma mía! Y Rishi. ¡Oh! Y Rishi. Y Rishi. Para Horacio Rishi que ha hecho un cambio impresionante porque dejó la parte de economía del cronista para manejar todo lo que es la web del cronista que están, la verdad que lo noté, rejuvenecidos, más allá de que también acaba de tener un hijo hace un mes. Claro, obviamente. Doblemente, doblemente rejuvenecido. El croata Rishi, ¿no? Que le decimos, le decimos el abuelo de Heidi. ¿Vieron? El pelo blanco. Claro. Bueno, y Andrés Sanguinetti, así de finos perfiles. También trabajó en el cronista muchísimos años, compañero de todos, compañero de todos. Y ahora está en Infobae. Tengo el orgullo de haberlo hecho volar a Sanguinetti, que estaba contenido en Infobae, cuando yo ingresé. Y le dije, dejate de joder de darme una noticia por coso. Vos tenés dos páginas. Quiero que me pongas cuatro, cinco cabezas rápido todos los días. Y lo hacía escribir, y escribir, y escribir, y escribir. Porque yo sabía, lo veía, que tenía una capacidad de producción enorme. Bueno, y Sanguinetti, decíamos el gallo Andrés, porque era el que nos despertaba todos, y se iba a la playa a las seis de la mañana. Y es un especialista en Tinder. Hoy lo puse en restrito. Sí, señor. Es un especialista en Tinder. Hay que ser especialista en Tinder. Tinder es el de la búsqueda. Sí, sí. Ahora se salió porque está muy bien en pareja con Laura, pero se puso otra vez para mostrarnos. Y es impresionante. Le empezaban, vos veis, como le empezaban a aparecer minas ahí en Brasil. Pa, 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 pa. Nada, la foto que puso Ed en Tinder es... Puso la de Johnny Weymuller a los 20 años. Puso, bien musculoso, bien musculoso con una pistola de agua. Tierno. Era una mezcla de... Marto, escuchá, porque está bueno para vos. Sí, sí. Después dice, feo, pero con actitud. Dice, mira, porque si uno es lindo, tiene que demostrar que encima es piola. En cambio, si uno blanquea que es feo, pero con actitud, tiene ventaja competitiva. Bueno, y ahí, qué palabra hay que poner, muy divertido. No, bueno, el viaje fue impresionante. Nos invitó a Coca-Cola a Brasil, a Río, a ver el Rock in Rio. Una de las jornadas, porque son muchas. Nunca vi una organización tan impresionante para alto rango como es el Rock in Rio. Pero me sorprendió. Yo me equivoco, perdónenme, porque yo no soy del mundo de la música. ¿No era usar que el Rock in Rio se hiciera en el mes de enero? No, no creo. ¿Para los carnavales? No, no estoy... Eso son los carnavales. Lo hicieron en los Juegos Olímpicos, en el lugar de los Juegos Olímpicos. Solo en el VIP, 3.000 personas. Solo el VIP. Buah. ¿No? Chiquito. El VIP, con comida permanente todo el tiempo, porque aparte, a ver, tenés que tener desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana, o más, porque después se quiera música electrónica y que no fuimos. Una cosa curiosa del VIP, que me pareció bueno, había varias bebidas, cada una con su vaso de plástico como la de los mundiales, como los vasos de los mundiales, pero personalizado. O sea, vos pedías el whisky, era un vaso de Johnny Walker, vos pedías un gin tonic, y era con Tancredi, con el vaso de Tancredi, lo mismo con Jandón, pues si pedías champagne, lo mismo con Heineken, Red Bull y Coca-Cola. Todos esos vasos, cada uno un vaso distinto. Vos pedías algo, un vaso diferente, lo que hago. El espectáculo impresionante, me tocó ver Tears for Fears y Bon Jovi, impresionante, Bon Jovi. Y bueno, después al otro día, bueno, el primer día fuimos al Cristo Redentor, yo nunca había ido arriba al Cristo Redentor, así que aproveché. Y al otro día... ¿Fue irse caminando con el trencito? No, fuimos con el trencito. Y después... El caminando estaría allá todavía. Al otro día... No, no se puede hacer. Al otro día hicimos helicóptero por el Cristo Redentor. Lo que publicaste en Instagram es fabuloso. Y nos dejaron después en el pan de azúcar. Y bueno, fuimos a muy buenos restaurantes, así que después si quieren les puedo recomendar el restaurante de Río para ir, porque hay uno... ¿Te vas a Río? No, me acordé de una cosa para contar. Bueno, dale, contala, contala, dale. Estando en Moscú, estaba chateando con Alejandro Maglione. Sí. Le mando salud y agradezco la gestión. Me dice, yo en Moscú tengo un gran amigo. Viste que Alejandro, como vos, tiene amigos, tiene un millón de amigos en todos lados. Y me dice, mi amigo es Martín Repeto, es el chefe ejecutivo del Radisson Royal, que es un 18 estrellas que hay en Moscú, espectacular. Y llamalo para ver si vas a comer agua. Viste como Diana, mi mujer, que me dice, no, acá te jodas, que vamos a ir. Comamos algo y nos vamos a acostar. Habíamos caminado 20 kilómetros. Al rato me llega un chat pidiéndome autorización de Martín Repeto, que Alejandro le había dado a mi teléfono, empiezo a chatear con él, me dice, bueno, ¿cuándo venís? Te invito a cena. Digo, no, a cena no me invité porque vos sos el tipo de chefe ejecutivo, pues, empleado, no es el dueño del hotel. Digo, yo me pago la cena, invítame, convidame con algo. Bueno, al día siguiente fuimos. El hotel es, lo construyeron especialmente para el hotel, habían construido primero mil habitaciones, después las redujeron a 500. ¡Ah! Tiene adentro del hotel una concesionaria de Rolls Royce. que vende tres autos por día. ¡Játe de joder! Y nos llegó a comer en un lugar que es una especie de biblioteca chica, con dos, este, había dos mesas, ¿no? Una vacía y la otra para nosotros dos. En esa mesa él le había servido una cena a Xiaoping, presidente de China, y a Infantino, presidente de la FIFA. El tercero era Guillermo Nervi y Diana Dona. Mucho más honesto de Xiaoping que Infantino, casi con seguridad. Probablemente. Una cena espectacular, de siete pasos, espectacular. ¿Cara? ¿Eh? ¿Cara? No, porque yo creo que me cobró, pagué 12.000 rubros, que eran 180 euros, más o menos. Bueno, regalo. ¿Eh? Parada. Y para ese hotel. Para ese hotel y para ese hotel. Atendido por su propio dueño. Sí, yo te cuento. Sí, ¿qué te parece? Y después nos llevó a conocer parte del hotel, conocimos la suite presidencial, un lujo sibarístico. Me gata un poquito de ese comentario. Hay un programa que es delicioso en Gourmet, que se llama Nuestros Chufés por el Mundo. Sí, sí, Chufés por el Mundo. Chufés por el Mundo. Es impresionante ver argentinos por todos lados. Sí. Hay algunos que son más sólidos, otros que son menos sólidos, otros que se quedaron, llegaron a un lugar y se quedaron a hacer chorizos, si los ves, y otros que son tipos que están a nivel cinco estrellas. Pero es delicioso ver por todos lados gente argentina y buenos lugares y destacados. Martín Repeto maneja 70 chefs. Opa. Guau. La semana anterior a que estuvimos nosotros hizo una cena para 1.900 personas. Qué bad. No, no, hay gente muy capaz, muy capaz. Muy capaz nos fuimos, capaz nos fuimos, ¿no? ¿Ya? No, vamos a comer que tenemos hambre. Vamos a comer hoy en el Alvear. Lo de siempre. Lo de siempre. Alvear de Billingus, ¿no? No, Cabello. Cabello. Ruggeri, Ruggeri. No, Ruggeri entre Libertador y Cabello. Entre la acera y Cabello. Es un club de barrio. Sí, sí. Mesa grande. Llevamos vino. Sandra nos atiende bien. ¿Cómo era el famous corner? No, no vamos a tomar famous corner. Ah, el rincón famoso. El rincón famoso, sí. El rincón famoso. No, llegamos. ¿Qué vino nos pusimos, Martín? Trae, trae, trae. Trae, trae, a ver. A ver, que tenemos dos minutos. A ver. A ver, ¿eh? ¡Epa! Dale, uno baratito. Un bonarda de Baco. Che, te dije que pusiéramos lo mejor. A ver. ¿Qué? Lo mejor es el Bafanuel, me parece. Agarró la que venía. Tenemos otro Sancho, un Sancho Vese, un Sancho Vese, también de Baco. ¿Está de todos los Bacos? Sí. ¿Está de todos los Bacos? ¿Listo? Un Sancho Vese y un Cabernet Sauvignon y Bonarda de Baco Club. ¿Vos sabés que Sancho Vese es la uva? El 80% del Chianti se hace con 80% Sancho Vese y 20% Cabernet? Ah, mirá vos. Claro. Y son las uvas toscanas por naturales. Exactamente. Buenísimo. Bueno, nos fuimos. No fuimos. Esto fue polémica también. No aparece, ¿no, Manuel Marrazo? No dijimos el menú. No, che, Manuel Marrazo no aparece, ¿no? El menú es fácil. Y seguramente va a haber este... No, 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 se fueron, no, no. No, no vino, no Marrazo hoy. No, no, creo que... Ah, se fue. Cuando vos entraste. ¿Vos sos lo de 4-0 Banfield Central ayer? No, y el de Boca Vélez, les digo, ¿no? No sé. Bueno, hoy hay problema, hoy hay problema de Vélez hoy. ¿Cómo hay que remar después un 0-4, no? Uf. Mamita querida, ¿cómo hay que remar? Como tiene que remar lo de vista, hermano, después de un 0-8. Pero cómo me divertí yo. No, fantástico ese video que editaron con respecto a... El triunfo de Jorge Wisterman fue maravilloso. Ah, ¿sí? Ah, no lo vi, no lo vi. ¿No viste? Chao. 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 Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que siempre puedas conseguir al que te falta para el partidito. WhatsApp por 30 días, aunque te quede sin crédito. Más dos números gratis, uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo. De Chin, Ingeniería y Construcción. Cada misión cumplida es un nuevo comienzo. Cuando elegís un FIAT, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu cero kilómetro estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un FIAT, una ayuda. En Banco Macro, queremos estar con vos. Proyectemos, construyamos y progresemos juntos. Macro. Tu banco cerca. Siempre. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acércate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web. www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. En septiembre, mirá todos los programas gratis que podés disfrutar en la ciudad. Ciudad Emergente. Conectados VA. Festival de Reggae. Bienal Arte Joven. Estrellas en Calle Corrientes. Expo Colectividades. Música en el Rosedal. Minicentro. Feria de Mataderos. Reserva Ecológica. Y muchos eventos más. Entérate más entrando en buenosaires.gov.ar Barra Disfrutemos VA. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Buenos Aires Ciudad. Vamos Buenos Aires. Guachiquitere. Sumate a Baco Club. Club privado de vinos. Y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos. Partidas limitadas. Creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.bacoclub.com.ar Te pasas horas preparando el mejor asado y tu familia se lo termina en 20 minutos. Pero vos sabés que en ese aplauso final hay mucho más que un aplauso. Estar bien es lo primero. Galeno. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Tecno Acero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Un desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1200 productos. Arcor. Alimentando momentos mágicos. Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Qué bien la hiciste. Doble parrilla, arriba y abajo. Y con dos chimeneas. El mejor tiraje. Frigobar anexado. ¿Y el matrimonio cómo viene? Más enamorados que nunca. Ah, pues yo te hablo del chor y el amor, sí. Ese es el matrimonio. Con los préstamos personales Suba del Ciudad, tenés hasta un millón de pesos para hacerla bien. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. La oferta corresponde a la cartera de consumo, sujeta o evaluación crediticia. Consulta detalles del producto en bancocidad.com.ar. En McDonald's, los lunes son de repaso para el parcial en grupo y de un imperdible triple bacon. Los martes son de salida en familia y del nuevo cheddar barbecue. Y los viernes son de reencuentro con tu mejor amiga disfrutando del Big Mac. De lunes a domingo, hay un maccombo del día para vos a solo 99 pesos. Todos con papa y gaseosa medianas. Viví momentos que cuestan poco en McDonald's. Promoción válida del 7 de agosto hasta el 1 de octubre de 2017 en todos los locales McDonald's de la República Argentina, excepto locales de aeropuerto. Cada maccombo del día incluye papas y gaseosa mediana por 99 pesos cada uno. No combinable inacumulable con otros descuentos o promociones.